Esta historia en positivo que nos llega desde la comunidad de Stockholm, California. Se trata de un tesoro nacional, así lo llaman los residentes, a el mayor William White que ayer cumplió 106 años. White es veterano de guerra, es el más longevo que participó además en la Segunda Guerra Mundial. La comunidad le agradeció su servicio con un desfile, mientras que como pueden ver lo fueron a saludar, le dieron las gracias por su servicio. Él obviamente tiene muchas anécdotas de guerra que contar y bueno pues aquí honraron a este héroe de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense nada más, 106 años de edad. Le agradecemos por su servicio. Salud y bendiciones para él. Y qué chulo, ¿no? Con su traje y su vestimenta. Gracias por estar con nosotros y por esa gran labor que hizo por todos esos años.